Música 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 Perdido Bueno esto es perdido Para todas las personas que están perdidas Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos tocando muy malo con la 20 no baila ¿o qué? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡No salen mucho, no! ¡No salen mucho tiempo! ¡A las caspas! ¡Otra banda! ¡Otra banda! ¡Otra banda! Vamos con... ¡Mil bares! Bueno, parte de agradecimientos totales a Javier El parcero aquí de Cali que es más armen y más que indio que mi hijo de puta Y la puntilla que hicieron en este concierto para ver acá con los reales a la ciudad de la resistencia ¡Qué chimba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Espero que la moda se esté mejor en los hederos de este invierno! ¡Gracias!